Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Bienvenidos otra vez a este espacio de comentario, de análisis sobre temas internacionales. Bueno, cuando uno revisa lo que está sucediendo en el mundo más allá de la pandemia y de los conflictos políticos que ha generado la pandemia, hay un tema que es recurrente y que es muy importante caer sobre él una y otra vez. Y me refiero a las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y quizás podríamos ampliarlo un poco más porque son los mismos matices. Podríamos hablar, por ejemplo, de las relaciones de Estados Unidos con dos potencias emergentes, como lo es Rusia y como lo es China. Para analizar lo que está sucediendo con el actual gobierno de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, con estas otras dos naciones, hay que primero partir de una tesis. Hay cuestiones en política en Estados Unidos que pueden tener matices según el partido que esté en el gobierno, es decir, según el partido republicano o el partido demócrata. Estos temas pueden ser, por ejemplo, la emigración o determinados temas internos. Y hablo de matices porque, les voy a poner un ejemplo, el propio tema de la migración. Hemos visto cómo el tratamiento que se le dio a este tema por parte del expresidente Donald Trump, lo fuerte que fue. Supuestamente los demócratas tienen una posición, vamos a decir, mucho más suave, mucho más inclusiva con el tema de los inmigrantes. Pero recordemos que fue Barack Obama el presidente que hasta su momento realizó mayor número de deportaciones en Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de matices, no que uno sea mejor que el otro, no que uno sea considerablemente diferente al otro, sino de matices, repito. Pero hay otras cuestiones que son políticas de Estado y que van mucho más allá de las posiciones que puedan tener un partido u otro o un político u otro. Son políticas de Estado. Y dentro de esas políticas de Estado está la política exterior hacia Rusia y la política exterior hacia China también. ¿Por qué? Porque son los dos grandes enemigos. Es decir, cuando uno revisa los documentos de seguridad nacional, los documentos del Pentágono, focalizan a Rusia y a China como los dos principales desafíos para Washington. Por una parte está el desafío en cuanto al poderío económico. Ya nadie duda de que en términos de Producto Interno Bruto, China será la gran potencia a nivel internacional dentro de unos años. Eso es indudable. Y por supuesto, ser la primera potencia en términos económicos lleva a ser una gran potencia también en términos políticos, en términos diplomáticos, en términos militares incluso. Pero está también el desafío de Rusia por el poder diplomático de influencia que ha obtenido en los últimos años, sobre todo debido a los errores en política exterior de Estados Unidos, por ejemplo en el caso de Siria, etc. Pero también por ese poderío militar. Es decir, que ningún presidente, ningún partido escapa a esta proyección de enemigo. Y recordemos que Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos siempre ha funcionado con el gran enemigo. Al principio, bueno, hace algunos años, durante la Guerra Fría, era el comunismo. Desaparece el comunismo, supuestamente, o sea, el bloque soviético, el socialismo real, como se le conocía. Viene la Rusia de Boris Yeltsin, que hizo un mal cálculo, que fue pensar que después de la caída del socialismo, serían, vamos a decir, los socios naturales de Estados Unidos. Un error tremendo. Después, al no tener a la Unión Soviética, al no tener el comunismo, bueno, crearon al terrorismo como el gran enemigo. Y al ser un fracaso esa guerra contra el terrorismo, bueno, retoman entonces a Rusia y ahora a China también como esos grandes enemigos. Es decir, no vamos a ver grandes diferencias, quizás algunos matices, pero no vamos a ver grandes diferencias en términos generales de la política de Estados Unidos hacia China y Rusia. Grandes diferencias entre lo que fue la presidencia de Donald Trump y lo que va a ser la presidencia de Joe Biden. Repito, porque se trata de una política de Estado. Ahora, ¿qué sucede? Y algo que creo que el gobierno de Joe Biden sí tiene mucha claridad en eso. No se pueden resolver, no se pueden resolver los problemas del mundo o intentar resolver los problemas del mundo actual si no hay un diálogo entre las principales potencias. Fíjense que a pesar de los términos duros con los que se ha tratado a Rusia y a China, y aquí quiero hacer un paréntesis, es algo que yo creo que se ha visto pocas veces en la política internacional de un presidente llamándole asesino a otro. Esto es algo muy duro realmente, nada que ver con el mundo de la diplomacia. O podemos ver, por ejemplo, la reunión que se realizó en Alaska entre Estados Unidos y China donde se habló también en términos muy duros, donde Estados Unidos ha repetido posteriormente de que las relaciones con China tienen que ser bajo presión también. Bueno, pues a pesar de todo esto, hay una conciencia dentro del gobierno de Joe Biden de que tiene que haber mecanismos de diálogo, de que tiene que haber lazos entre estas potencias porque de esa manera entonces no se podrá enfrentar algunos desafíos globales, desafíos que son desafíos para los intereses comunes de las grandes potencias porque recordemos, son grandes potencias y tienen desafíos comunes. Y habrá que ver también qué pasa porque creo que Biden está bajo cierta presión, la presión debe mostrarse como un presidente duro, como un presidente, vamos a decir, no flojo en términos diplomáticos, de política exterior. Pero hay que ver también si todo esto evoluciona desde estos primeros meses, lo que ha sido estos primeros meses del gobierno de Biden a lo que pudiera ser, por ejemplo, en los últimos meses ya de su gobierno. Hay que ver también todo lo que ha existido o como ha impactado en la política de Estados Unidos, todas aquellas acusaciones del supuesto papel que tuvo Rusia en las elecciones de 2016, todas las investigaciones con respecto a los supuestos vínculos de Trump con Rusia. y recordemos que aquí hay un nicho en el cual el partido demócrata puede sacar cierto provecho. Como todo, hay que esperar y siempre en política, por lo menos en estos grandes temas, una cosa es lo que sale a los medios, una cosa es lo que se da en declaraciones públicas y otra muy diferente es lo que se negocia, como se dice, tras bambalinas.